¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Empújame, Charly! ¡Cabeza de bajo y veigo ruedas! ¡Tarán! ¡Pero ve! Mañana y José representa La tigresa presumirá sus dotes de hechicera Ojos de chivas Huesitos de muertos Comprobaremos científicamente cuántas jornadas tiene el gliso Y conocerás el fin ¡Sis! 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 Las formas son divertidas ¡Woo! ¡Sis! 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 Azteca 7 Abrito ¡No!